Y no sabía si se me iba a dar, o sea, tú sueñas con jugar en los dos grandes del país, ¿me entiendes? Claro. Y quieres vivir lo que es una parte y lo que es la otra, pero tú no sabes cómo lo va a tomar la gente, o si se te va a dar en realidad, pues porque de aquí no te ven, los de acá no ven para acá y los de aquí no ven para el otro lado, ¿me entiendes? Por la rivalidad. Sí, sí. Entonces, apenas el profe me llamó, yo no dudé en venir porque, o sea, porque conozco de la calidad del profe, de lo que es capaz de hacer, de lo que estaba haciendo y es lo que te digo, yo quería ser parte de esto y de lo que te hablé hace un rato, de saber si soy capaz también de estar en un grupo tan bueno como este y seguir agrandando lo que ellos están haciendo, ¿me entiendes? Cuando no estamos en la cancha, la pasión del fútbol se vive en los camerinos. Amigos de los camerinos, volvemos con ustedes. El Deportivo Táchira para la temporada 2024 se trajo primerísimas figuras suramericanas y se trajo lo mejor del fútbol nacional. ¿Por qué? Porque es un anhelo del técnico, es un anhelo de los dirigentes, es un anhelo de la afición, de nosotros los medios, que el equipo repita lo que logró en el 2023. Para lograrlo, había que buscar donde había que buscar a los jugadores que tenían que llegar y ellos llegaron al pueblo nuevo. Así es, Herodolfo, esta vez contamos con Jeffrey Vargas Belisario, nació el 12 de enero del 95 en Caracas, es hijo de Yelixa y de Francisco, hermano de Jeffrey, hermano menor, es el menor, esposo de Romina y padre de Lara. Bienvenido. Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación, de verdad que muy agradecido de estar acá y poder hablar un poco sobre lo que es el equipo y sobre mi persona. ¿De qué parte en Caracas es usted? De Katia. ¡Uf! ¡Bien! ¿De Katia no es Salomón? Salomón, Wilker, Loguerra... ¡A lo bueno! ¡Sí, sí, sí! ¡Pare con tal! ¡A lo bueno, lo bueno! De ahí está la raza. ¡Ahí está! Ahora, ¿qué hacen los tiempos libres, Jeffrey? A eso le va a molestar un poco a mi esposa, pero jugar play, creo que es lo que más hago y ver series con ella, creo que también me gusta ver un poco los documentales de fútbol y para aprender un poco, ¿no? Porque uno siempre acá en este mundo tiene que estar en constante aprendizaje. Ajá, eso de que a Romina, porque la esposa se llama Romina, por cierto, agradecerle que nos ayudó en la preproducción de la entrevista, le molesta porque usted mucho tiempo ahí metido, ¿verdad? Sí. ¿Y no le parás? Es que cuando me pego, me pego de verdad, me pongo a jugar con los compañeros y mientras uno juega también uno va hablando del entrenamiento, de lo que hicimos en la mañana y entonces ahí se nos pasan las horas. Claro. En tanto jugando, divirtiéndonos, como también hablando sobre los equipos. De hecho, ayer estaba jugando con Gianfranco Castillo y estaba viendo el juego de portuguesa y como a él se le fue la luz, él me preguntaba, ¿qué? Y yo, no, gol de palestino, no, gol de portuguesa, empataron y así estábamos. Entonces, también sirve para comunicarnos. Sí, socializan. Claro. ¿Cómo se llama la niña? Lara. ¿Lara? Lara. ¿Por qué Lara? No, todo el mundo piensa que es por eso, pero no. Una serie española que me recomendó mi esposa en ese momento que ella cuando ella vivía en España y yo estaba jugando en Portugal y es sobre una serie que sale una muchacha que se llama Lara y había un personaje que le decía mucho lariña, lariña, y me quedó gustando ese nombre. Y desde el primer momento le dije a mi esposa, si va a ser niña, yo tengo el nombre. Ya si es varón, tú te encargas de eso. Y yo quería una niña y gracias a Dios fue niña para ponerle Lara. ¿Cuánto tiene? Ahorita en dos meses va para dos años. Ay, está chiquito. O sea, que usted tampoco le para a la niña, Lara. Sí, porque yo por lo menos ella ahorita está estudiando en sonrisita, bueno, maternal, para que ella se vaya adaptando con los niños y yo, bueno, no sé si él que me encarga de buscarla, de hacer todo ese proceso, de darle la comida, ahora la dejé ya comida y para dormir con la mamá. ¿Por qué? ¿Por qué le da usted la comida? ¿Y la mamá? Sí, la mamá también, pero o sea, como que ese me gusta, como que es mi parte del día que me gusta estar con ella, pues me siento bien con ella y de verdad que, y bueno, cuando mi esposa va a entrenar, nos quedamos solos y me gusta jugar con ella. O sea, cuando tengo tiempo, de verdad que, o sea, cuando está muy pequeña, siempre lo que más me dice la gente es que la aprovechen porque de un momento a otro y yo por lo menos, o sea, cuando me lo dicen, yo lo siento porque yo desde los 17 años no estoy en mi casa porque desde que empecé a jugar fútbol vivía, que sí, en las casas club o bueno, cuando me fui a los 20 años, 19 a Portugal, me fui solo un año y medio, después, ¿sabes? Siempre he estado solo, entonces uno, ya cuando soy padre, lo he hecho el tiempo atrás y pienso lo que vivieron mis padres, ¿no? Que desde muy temprano su hijo menor se separó de ellos y bueno, gracias a ellos cuentan con mi hermano mayor que vive con ellos y todo, pero o sea, cuando tú tienes varios hijos, tú siempre quieres que tus hijos estén contigo, entonces me pongo a pensar eso, ¿no? Que yo desde muy temprana edad salí de mi casa, pues, estar no tan unido con mis padres y por eso aprovecho, ya cuando ella esté grande, ¿quién sabe si...? No, ellos, ellos se desprenden de uno cuando ya están en segundo grado, tercer grado, porque ya consiguieron un grupo de amigos y amigas y entonces llegan a la casa, yo lo vivo con mis hijos, llegan a la casa, a hacer las tareas, a ver la televisión y a dormir o a contarle a la mamá, más que nada a la mamá, lo de las amigas, lo de los amiguitos, entonces ahí empieza uno a perder casi lo que uno logra conocido cuando son pequeños jugar con ellos, o sea, es una maravilla jugar conocido. Sí, bueno, y eso es más que todo lo que me dicen, a mí no me dicen que los hijos molestan, sino que los aprovechas de pequeño porque cuando crecen, tú no te das cuenta y la verdad que quiero aprovecharla ahora estando pequeño y que bueno, que tengo tiempo para aprovecharla, porque más allá de que esto es una profesión muy sacrificada, también te da mucho espacio de compartir con tus hijos. Ahora, ¿por qué el Milao Vargas? Eso fue por un compañero cuando estábamos en Deportivo Lara, en una concentración trajeron una torta y yo no quería torta, sino solo quería el Milao. Y me lo comí todo y ahí empezó a decirme Milao, Milao y fue por eso. ¿Por qué ese nombre hace como referencia a salsa, a sabor, a... Yo dije, ¿será que baila el hombre? Bueno, bailo no mucho, pero más que todo por eso, porque en ese momento me gustaba mucho el dulce y comíamos siempre, o sea, porque en Deportivo Lara creamos un buen grupo y siempre estábamos saliendo a merendar y todo eso y bueno, por ahí se me quedó eso, por el tema de los dulces. Ay, yo sí, sí, como típico de caraqueño, yo dije, no, eso es salsero, eso es Milao. Bueno, sí, a mí me gusta mucho la salsa. Bueno, acá también, desde que llegué acá, acá se escucha mucho la salsa. ¿Qué le gusta? ¿Cuál es de la salsa le gusta? Puro salsa baúl, me gusta a mí. ¿Sí? Sí. Ajá, ahora, estamos hablando, extra micrófonos, extra cámaras, que a Jeffrey no le gustan mucho las entrevistas, o no es que no le gusten, quizás no está muy acostumbrado. Claro, claro, en Caracas no estamos como muy acostumbrados a ver ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, que yo sepa, desde que, bueno, yo jugué en Metropolitano dos años y medio, nunca conocí cómo decirte un programa de radio como tal, o sea, fui una vez, bueno, una vez no, un par de veces al programa, pero de la liga, cuando en ese momento se transmitía por televisión y bueno, fui jugador de la jornada un par de veces y como vivía cerca donde estaba y mi esposa tiene, como te digo, buena relación con los comunicadores, se coordinaron varias entrevistas, pero, ¿sabes? Una de cuantas que pueden haber acá, ¿me entiendes? Igual lo que estamos comentando ahora antes del programa, que aquí antes del partido te esperan tres, cuatro, cinco personas de radio, en Caracas tú no ves eso, ¿me entiendes? Yo lo espero, Jeffrey. Yo lo espero. Y usted me ignora. Sí, entonces, uno no tiene esa costumbre, en Caracas tú terminas el juego, vas, agarras tus cosas, te bañas y vas a tu casa, ¿me entiendes? O vas a comer, esa es otra cosa que acá también uno lo piensa, pues que tú, por lo menos en Caracas, tú te planificas, o sea, después del juego podemos hacer una salida en familia, X cosas, cambio acá no, acá, ¿sabes? Tú dependes también de los resultados, de que la gente esté contenta, ¿me entiendes? O sea, y gracias a Dios el equipo está en un buen momento, bueno, también desde que llegamos las nuevas incorporaciones que veníamos con esa presión, que el equipo tenía 29 partidos invictos, y la gente se decía, no, se va a acabar el invicto de Tachil, y yo decía, tú por dentro, llegué yo, y ahora me toca a mí, y es verdad que el equipo se le va a acabar el invicto, y bueno, gracias a Dios seguimos, seguimos aportando lo que llegamos, un grano de arena, como se dice por ahí, seguimos aportando nuestra calidad, nuestra experiencia, porque yo desde mi punto de vista, desde que me llamó el profe, yo lo pensé, el profe me dijo, no, vienes acá a jugar, y yo le digo, profe, yo lo que quiero es ir a ayudar al equipo desde la posición que me toque, desde el lugar que me toque, por lo que han visto, me ha tocado tres partidos de suplente, y bueno, lo que he entrado, gracias a Dios he entrado concentrado, a ayudar al equipo a lo que necesite, y eso es lo que queremos, una competencia sana entre todos, porque como dijiste al comienzo, es lo que quiere el equipo, ¿no? Volver a quedar campeón, y para eso todos tenemos que estar unidos, nadie puede estar molesto porque juegue uno, porque juegue el otro, porque todos trabajamos para eso, ¿me entiendes? Entonces, yo vengo con esa mentalidad de ayudar al equipo a salir campeón, y con el favor de Dios, ganar mi segunda estrella. Estar concentrado, que haya una boda, y que la novia le pide una foto a usted, eso no le causa sorpresa. La primera vez que lo digo, de verdad, no, estábamos concentrados ahora en pretemporada, y no lo creía, de verdad, cuando me llamaron, no, que la novia quiere una foto con todos nosotros, no lo creía, de verdad que no lo creía, y la novia en la mitad, ¡epa! Con el ramo, todo, esperando el novio, y yo no lo creía, o sea, como se vive el fútbol acá, de verdad que no, o sea, he estado en bastante cinco equipos, y como se vive el fútbol acá, en todos los equipos que he estado, nunca se ha vivido de esta manera, de esta magnitud. Porque hay un detalle, estás en el garzón, haciendo mercado, sale con el carrito con la señora, y una niña, de un carro, una niña, le dice a la madre que está el jugador de fútbol. El jugador del Deportivo Thatcher, sí. Una niña. Sí, es que es lo que te digo, o sea, son niños, niñas, adultos, esposas, o sea, en donde sea, te reconoce, porque de verdad que viven el fútbol de una bonita manera, que, como te digo, donde sale, está alguien con una camisa del Deportivo Thatcher. No hay un día que no vean más de, no sé, cinco personas con la camisa del Deportivo Thatcher por la calle. Sí, eso es un mensaje sublime. Te lo digo, que donde vas, está alguien con la camisa del Deportivo Thatcher. De hecho, cuando yo vine para acá, vine primero de Caracas a Varinas, descansé para seguir hasta en Varinas, en todo el trayecto que venía de Varinas hacia acá, mucha gente con camisa del Deportivo Thatcher. Y de verdad que, bueno, en las ferias, la gente con la camisa del Deportivo Thatcher, saliendo en familia, toda la familia, vi una familia de su padre, madre y dos niños, todos con la camisa del Deportivo Thatcher. Y aquí es un amor. Sí. Sí, y así se identifican. Vámonos todos, ya saben que esta es la familia. ¿Sabe que yo le pregunté a Romina si Jeffrey tenía alguna cábala? Usted me va a decir su cábala, pero yo quiero que usted escuche lo que Romina me dijo. La cábala es que Romina no le pida que haga gol porque no lo hace. ¿Usted qué le dice? Mi amor, por favor, retraca. Siempre le digo, siempre le digo que no me diga que voy a jugar bien o que voy a hacer algo porque le digo que me empaba o no sé. Siempre siento que tengo como que, aparte de esa responsabilidad de jugar bien, que ella está esperando que juegue bien, ¿me entiendes? Entonces yo le digo que no me diga nada porque salga espontáneo, ¿me entiendes? Que yo sé lo que tengo que hacer cuando entro al campo y siempre entro concentrado. Entonces, de verdad que le digo que no, yo le digo, no me pongas una presión exacta, además de la que ya tengo. Entonces, porque cuando, por lo menos que uno está calentando acá en el estadio, está la gente que está calentando, se paran los niños afuera. La misma gente, vamos, vamos, que tienen que entrar, por lo menos en el último juego que estábamos uno a uno. La gente que teníamos que ganar el partido porque era, bueno, un partido muy importante como lo son todos. Pero bueno, era el que estábamos jugando y de verdad que yo le digo, imagínate todo el mundo. Y yo pensando en lo que tú me dijiste, Romina me dijo que tengo que hacer algo por ella. Entonces ella siempre que salgo me dice, no te dije nada y por lo menos hiciste algo. Y yo, bueno, eso es lo mejor que puedes hacer porque de verdad que... ¿Pero no practica otra cábala? O sea, beso, lo único es que tengo unas canilleras con las fotos de ella y de Lara y de mi familia y las beso antes de entrar. Pero de resto no... Este es el equipo que usted le dijeron, que escuchó. Este es el Deportivo Tachira que usted se imaginó. O sea, que me imaginé sí, pero... O sea, me habían hablado bien, pero es mucho más de lo que ya me hablaron. O sea, el profe ya me había hablado y todo. Y el profe sí sabe lo que es la magnitud del equipo. Pero o sea, que te hable alguien que está en el equipo, tú sabes que es verdad. Pero o sea, que te hable gente que pasó por el equipo y de eso. Yo creo que la gente no te lo habla como... O sea, sí te dicen lo que es Deportivo Tachira. O sea, pero creo que es mucho más de lo que, o sea, de lo que te hablan, ¿me entiendes? Porque es un club, desde que llegué, de verdad que en todos los sentidos está muy pendiente de ti. Desde que yo llegué acá, yo llegué tres días antes de la final. Que nadie sabía, yo estaba entrenando porque yo tenía que concretar mi finiquito con Metropolitano. Y imagínate lo que es eso. O sea, yo llegué, yo estuve un mes acá que nadie se enteró. Y es lo que te digo, pues sabes, la gente sabe manejar muy bien ese tema. Este, cómo me trataban, cómo entrenaba, cómo me tenían, cómo me daban todas las comidas. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que eso en cualquier otra parte de acá de Venezuela, la gente se hubiese enterado fácilmente. En cambio, acá saben manejar eso muy bien. La gente del club, desde que llega, te conoce como si te conociera de toda la vida. Te dan esa bienvenida. O sea, se ponen por delante a ti que a su familia, que si te tienen que llevar a algún lugar lo hacen. La gente del comedor me llegaba la comida sin, sabes, sin ellos tener que hacerlo porque ese no es su trabajo. Su trabajo era hacerme la comida y, bueno, yo ver cómo la buscaba, ¿me entiendes? Ellos no, ellos me hacían el transporte, todo. A veces necesitaba ir, un ejemplo, cuando me tenía que abrir la cuenta, ellos mismos se ofrecieron a llevarme al San Viltro. Entonces, desde que tú llegas acá, tú sientes esa responsabilidad de retribuir lo que te dan, ¿me entiendes? O sea, es la grandeza del equipo. Pero más allá de eso, es la cosa que nadie ve. Pues la gente que trabaja en el club, los utileros, que tú lo ves que estás ahí desde temprano. Chani es un crack. Es lo que te digo, o sea, tú dices, esta gente, disculpa la palabra, se mata por ti, como tú no hacerlo por ellos, ¿me entiendes? Entonces, es más que todo retribuirle eso, porque, o sea, lo que hace uno es jugar, ¿me entiendes? Que en teoría es lo más fácil, el trabajo difícil lo tienen ellos. Chani levantarse a las 5 de la mañana, Joel, Gerardo, tú terminas de entrenar y te limpias los zapatos, ¿me entiendes? Entonces, el trabajo de uno es entrenar y jugar y cómo tú los alegras a ellos. O cómo tú haces que ellos vean que su trabajo vale la pena. Nosotros jugando bien y ganando los partidos, sacando buenos resultados. ¿Sabes, Jeffrey, que es indiscutible hacerle una pregunta ya a lo personal? Usted es nacido en Caracas, debutó con el Caracas. ¿Sabe la trayectoria, la trascendencia y la historia que hay entre ambos equipos? Caracas, Táchira, la rivalidad. ¿Usted en algún momento pensó en jugar en Táchira? Desde que salí, o sea, cuando yo debuté en Caracas, la verdad que no me pasaba por la cabeza. Pero ya después que tú vas viendo los entrenadores que pasan por acá, como que no te cierran las puertas porque son grandes entrenadores. Entonces, yo tuve mucho tiempo compartiendo con Eduardo. Entonces, tú lo ves como que si este entrenador con su momento te trató muy bien, te puso a jugar, jugaste muchos partidos, te hizo debutar en Copa Libertadores, estuvo en tu proceso cuando debutaste en la selección, cuando fuiste a miles de partidos, sub-20. O sea, tú como que piensas y si te llamas, ¿qué haces? ¿Me entiendes? Entonces, uno depende de esto, ¿no? Es como que su ingreso y de verdad que cuando el profe me llamó no lo dudé. O sea, yo no como que en un momento no sabía si se me iba a dar. O sea, tú sueñas con jugar en los dos grandes del país, ¿me entiendes? Claro. Y quieres vivir lo que es una parte y lo que es la otra, pero tú no sabes cómo lo va a tomar la gente o si se te va a dar en realidad, pues porque de aquí no te ven, los de acá no ven para acá y los de aquí no ven para el otro lado, ¿me entiendes? Por la rivalidad. Sí, sí. Entonces, apenas el profe me llamó, yo no dudé en venir porque, o sea, porque conozco de la calidad del profe, de lo que es capaz de hacer, de lo que estaba haciendo. Y es lo que te digo, yo quería ser parte de esto y de lo que te hablé hace un rato de saber si soy capaz también de estar en un grupo tan bueno como este y seguir agrandando lo que ellos están haciendo, ¿me entiendes? Con tan corta edad. Claro. O sea, es complicado. No debe tener problemas usted para los bailes con Figueroa y Cova. Usted baila salsa. Sí, sí, la verdad que eso también lo he vivido aquí. O sea, es una alegría lo que se vive en el Camerino, siempre mucha música, mucho baile. Bueno, de hecho, vieron la celebración de Cova en el gol de penal y ellos lo venían hablando desde la concentración. Entonces, se vive esa alegría, lo que te dije en un momento. O sea, uno viene acá a portar, no va a ser como que un estorbo para nadie ni a poner una competencia que no, que yo quiero jugar, que no me importa. Entonces, desde ahí se ve, no, creo que también un momento que, cuando vine acá con Metropolitano a jugar contra ellos, que es esa arenga que ellos hacen empezando antes de empezar el partido, cuando se van del calentamiento. Yo los veo y lo digo como que, ¿qué será eso? O lo harán en forma de no sé y tal. Y cuando llegué acá en el primer partido, que el profesor le explica el por qué lo hace y todo eso. Y cuando todos nos abrazamos y lo hicimos, es verdad que sentí esa energía del grupo como tal, que es como que un desahogo antes de salir al partido. Y es lo que te digo, que es lo que tú tienes que salir a hacer para retribuirle a la gente que fue en ese momento al estadio, para que tu familia te vea, para que tu esposa y tu hija estén felices de lo que estás logrando. Es importante preguntarle a Jeffrey un lugar favorito. Mi casa, Katia. Su hogar. Me encanta estar allá y de hecho, siempre que puedo, tengo un tiempo, voy a casa de mis padres a comer algo con ellos, con mi hermano, a compartir. De verdad que me gusta mucho estar allá, aunque bueno, ya cuando uno tiene una niña, poco tiempo y de verdad que bueno, igual mis papás siempre vienen a casa, pero de verdad que siempre que tengo un momento, o sea, siempre intento llevar a mi hija de donde yo vengo, demostrarle. ¿Ella nació dónde? Ella nació pero en San Bernardino. Yo vivo en San Bernardino ahora y mis padres sí siguen viviendo en Katia. Un jugador favorito. Casemiro. Sí. ¿Por qué? No sé, me gusta demasiado. De que debutó en el Real Madrid y todo lo que logró, de verdad que siempre he prestado atención a su trayectoria. De hecho, hace poco estaba hablando con el Colorado, con Fioravanti, que él me preguntó, porque él estaba hablando sobre Lampard y sobre Gerard. Comparaciones. Y yo le dije como que, o sea, yo en mi posición no, o sea, mi jugador favorito como tal, como tal, no es en mi posición. Pues yo te puedo nombrar si a mí me gusta Daniel Alves, o te puedo decir a mí me gusta Carvajal, o Maicon en su momento. Pues yo le digo, a mí mi jugador favorito es Casemiro. Y él me contó que, de hecho, cuando Casemiro fue al United, él le pregunta como que, ¿por qué vienes al United si no va a jugar Champions League? Y él le dice, es que bueno, ya yo tengo cuatro de esas. No sé si... Sí. Y después le dice, no, es broma, pero sabes, ya yo he ganado muchas Champions, entonces este es un equipo histórico, que eso que yo pude ganar, quiero intentar hacerlo con un equipo que, o sea, en el corto plazo, ha estado muy escasa en las Champions. Entonces, su actitud siempre jugando, no sé, su jerarquía. A mí no me gusta. A mí me... O sea, para mí, para mí, para mí, en su posición es el mejor. Habló de algo muy importante, equipos. Equipos importantes, equipos de historia, equipos a nivel mundial. Un equipo en el que usted siempre haya querido jugar. Que no sea de Venezuela. El Real Madrid. El Real Madrid. Él es del Madrid. Sí. Obviamente usted también. El año pasado, sí, el año pasado de aniversario, de dos años de casado, estaba cumpliendo con mi esposa y mi cuñada venía a España y ella me regaló la camiseta oficial de Real Madrid que es el número de Casemiro. Un año... El año antes que Casemiro se fue. Y todavía la tengo guindada con sus etiquetas, todo, no la he usado. No, no la usé. Y mi esposa me dice, ¿por qué no la usé? Es que... ¿Cómo voy a usar? Igual en el básquet, mi jugador favorito es Kevin Durant. Ah. Y tengo todas las camisas en los equipos que ha jugado. Qué bien, qué bonito. Sí, las tengo guindad. Usted es un seguidor apasionado. O sea, si un jugador me gusta, ¿verdad? O sea, intento como que tener eso, esas cosas de ella. Y mi esposa me dice, es que no sé para qué te los regalo, si no te los vas a poner. Y yo le digo, bueno, yo me los compro, pero déjame que esa es mi manera de... Claro, claro. O sea, esa es mi manera de yo hacerte entender que eso es algo importante, ¿sabes? Dejándolo ahí para en un futuro... De atesorar, claro, de valorar. Entonces siempre lo tengo ahí guindado, no la gusta. A mí, por ejemplo, nunca me verán con una camisa del Deportivo Tachas. Y yo jugué ahí. Pero lo respeto tanto, lo admiro tanto, que me parece una falta de respeto. Digo yo, no todo el mundo se la pone. claro. Todo el mundo se la pone. Yo no. Yo tenía camisas, y me las han robado, las señoras que venían a planchar se las robaban. Pero yo no me la pongo. No me la pongo. Yo, por ejemplo, para el gimnasio, tengo una franela del City. Del Madrid. Del Madrid. Esa sí me la pongo para ir al gimnasio. Pero las del Deportivo Tachas nunca me verán con una amarilla y negra. Yo, eso es lo que yo digo. O sea, yo como jugador de fútbol, no me gusta usar camisas de otros equipos. De hecho, tengo una camisa de Real Madrid, eso no la uso. O sea, mi esposa siempre que me regala, yo las guindo y las guardo, y ella me dice, no, porque, digo, no, porque, o sea, yo hoy estoy en un equipo y no me gusta, como que, como dices tú, faltarle el respeto a la institución, ¿me entiendes? Entonces, yo prefiero usar camisas de básquet o normales, y las camisas que ella me regala de equipo, si las guindo, y las, o sea, en teoría como que las colecciono. Entonces, eso me gusta bastante. Jeffrey ha pasado por la Selección Nacional. Jeffrey, una pregunta imperdible. ¿Vamos al Mundial? Mano, tengo fe. Sí, yo creo que este, o sea, se están dando mucho las cosas en este momento para que la Selección vaya. Creo que, más que todo, lo que hemos, lo que dice la gente es por los cupos, y yo creo que no, creo que la Selección ahorita está en un buen nivel y está agarrando como que, dice, ese nivel de vernos de tú a tú con cualquier otro rival. Entonces, creo que, bueno, se ha demostrado ahora en el Preolímpico, creo que más allá de lo que pasó en el último partido, uno no puede, o sea, uno como futbolista entiende lo que pasa, ¿me entiendes? O sea, ya la gente ya como aficionado ve a otro tipo de cosas, pero ya como uno como futbolista lo entiende, ¿sabes? Que son los que van pasando cada partido, lo que te digo, el pensamiento de los jugadores, es complicado, pero yo creo que desde que empezó, como te digo, el Preolímpico, se vio una Venezuela que le fue a plantar cara a cualquier rival, y creo que desde el comienzo de la eliminatoria, se ha visto eso, creo que hoy por hoy es una eliminatoria muy complicada, por lo que está pasando Brasil, sabes que en cualquier momento Brasil despierte, y para pararlo va a ser difícil, de hecho, bueno, tenemos aquí en esta clasificación a la campeona del mundo, tenemos a Uruguay, que ahorita tiene jugadores, y todos son jóvenes, Araujo, Valverde, Darwin, de la cruz, y tú lo ves todo, y no pasan los 25 años, entonces, creo que, son las generaciones de relevo, ellos están apostando una buena camada de jugadores jóvenes, y bueno, por ahí también está Venezuela, que creo que en el once, el único que estaba jugando acá en Venezuela, en ese momento, era Alexander, que ahora se fue, de resto tú ves todos los jugadores del once de Venezuela, por fuera, están jugando afuera, en España, por lo menos ahora con Yangel, que creo que es nuestro mayor exponente, ahora que está con el Girona, y que está haciendo un buen campeonato en la liga, creo que, están empezando a ver un poco más, creo que, ahora con el regreso de Wilker, al equipo rival, más allá de ser equipo rival, como jugador lo respeto, creo que, también, que puede agarrar un buen nivel, porque, creo que en su momento fue nuestro mejor arquero, cuando estaba en Millonario, fue el mejor arquero en la selección, bueno, lastimosamente lo que le pasó, y creo que Romo está ahora en un buen momento, aprovechando que está habiendo buenos minutos en, en Ecuador, y creo que, es lo que te digo, pues, tú te pones a analizar como jugador, como persona que sabe de fútbol, muchas cosas, y creo que hay un, un buen, un buen equipo, una buena selección, para, para llegar al Mundial. ¿Qué, qué sintió cuando lo llamó Zaragoza, en el partido contra Rayo Suriano, que estaba tan complicado ese partido? De verdad que yo, yo te digo, quiero que te diga la verdad, la verdad, no quería entrar, no quería entrar, porque, o sea, desde afuera, es lo que te digo, desde afuera, tú ves, algo totalmente diferente, porque desde afuera, tú ves a la gente, que quiere que vayas para adelante, y quieres que vayas para adelante, y tú lo ves desde ahí, que no hay espacio, no hay por dónde entrar, en preguntas, o sea, yo sé que ustedes quieren, que nosotros hagamos, tres, cuatro goles, pero o sea, yo estoy viendo, que no hay espacio, entonces, este, yo no quería, o sea, de la buena, de buen sentido, no quería entrar, porque se veía el partido complicado, ya después que el profe me llama, y, me da casi que nada, de indicaciones, me dice, bueno, entra, vas a refrescar, porque, porque veo, te tomo, un poco cansado, y bueno, por también, de tanto ir, 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 y no tener espacio, te estás chocando, como contra una pared, y sabes, eso te cansa, y me dice, tú haz lo que sabes, y yo, bueno, que es lo que yo sé, porque, tú haz lo que sabes, entonces, bueno, como tengo, me, me conozco con Sosa, desde hace mucho tiempo, con Carlos Sosa, y bueno, de verdad que, apenas entré a hablar con él, y lo único que le dije, vamos a juntarnos, lo conozco, bueno, salí campeón con él en Metropolitano, y jugábamos en la misma banda, y de verdad que me entiendo muy bien con él, y lo único que le dije, vamos a juntarnos, y gracias a Dios, fue, una pelota que me da coa, se la abro a él, él me la regresa, se la toco atrás, y vi el espacio por ahí, y yo sé que él me puede meter esa pelota ahí, y de verdad que, apenas sentí el, que me jaló la camisa, me tiré porque, había bar, y todo eso, pero vi a la, de verdad que vi al principal, un poco, no muy convencido, de que haya visto, y de verdad que por eso, me paro rápido, porque tampoco quería perder mucho tiempo, en la discusión, y ya cuando veo, que lo está llamando el bar, yo digo, si hay bar, van a ver que me, que me agarró la camisa, entonces cuando él va al bar, yo intento, ver que, las imágenes que está viendo, y en eso justo veo, una imagen que no se ve, absolutamente nada, y yo dije, no, no, no va a pitar penal, dije yo, y bueno, después pita el penal, y gracias a Dios ganamos, y cuando llego a la casa, me pongo a ver la repetición del partido, desde que entré, y veo una, una, una toma, que se ve clarísima, como me agarra, y yo, o sea, la importancia de lo que es el bar, me entiendes, como, yo digo, si eso no está, quien se da cuenta que, no, no lo pita, sabes, es muy complicado, o sea, no tanto, que no lo pite, sino, tienen muchas cámaras, o sea, lo que yo me di cuenta en el juego, que te pasan, le pasaron muchas, muchos ángulos de la jugada, me entiendes, le pasan muchos ángulos de la jugada, sabes, tienes, tienes muchas herramientas, cambio no, por lo menos, si es lo que yo te digo, si le pasan solo la jugada que yo vi, yo digo que no hubiese pitado nada, pero, está la cámara de línea de fondo, que, de verdad que es una toma, que se ve muy claro el penalti, entonces, yo creo que, es algo que, que tenemos que seguir potenciando acá en nuestro fútbol, sé que es complicado, porque, no, para nadie es un secreto lo complicado que es la tecnología del bar, pero creo que, si seguimos teniendo entre dos a tres partidos por, por fecha de bar, me, me, o sea, para mi criterio, es muy, muy positivo para, para, para el fútbol venezolano, para Jeffrey, el mejor jugador de la historia en Venezuela, para mí, Juan Arango, sí, sí, todo el mundo, creo que, creo que sin discusión, creo que, y también lo vi entrenar, entonces, creo que, yo fui a hacer sparring, no me acuerdo ni qué año, imagínate con César Faría, en Mérida, y, es lo que te digo, o sea, en Mérida también se ha ido el fútbol, o sea, pero, no sé si era porque era la selección, no estaba un, en un equipo como tal, allá también hay pasión, y estábamos allá, entonces, estábamos, primero llegamos como en teoría los más chamos, los que íbamos a hacer sparring, fueron llegando, de a poco se fueron integrando los más grandes, y cuando llegó Juan, se veía como que la gente, sabes, el respeto que le tenía, tú como jugador, sabes, también el respeto que le tienes, y entrenando también, o sea, tú le notabas la calidad, o sea, entrenando, pateando los tiros libres, o sea, porque es lo que dice todo el mundo, pues eso se entrena, y él de, de cuatro tiros libres, si no metía tres, ya andaba molesto, entonces, él tenía que, meter por lo menos, de cuatro tiros libres, o cinco, fallar uno, o sea, él se daba solo un mínimo de error, porque bueno, tampoco todo lo vas a hacer, por más que tenga la pegada, y jugando, o sea, de verdad que tenía una calidad, estaba como que, o sea, yo era un chamo, pero tú veías que él estaba muy, muy por delante de todos, ¿me entiendes? Él ya sabía lo que estaba pasando antes de, o sea, tú lo ibas a presionar, y perdías tu tiempo, porque ya cuando lo ibas a presionar, ya te tenía dos, tres metros de haberte tocado tres pelotes, y tú no lo veías, y es lo que dice la gente, no, es que Juan no era rápido, claro, obviamente, no era rápido velocidad, pero técnicamente, y mentalmente, estaba muy adelantado, ¿quién cocina en la casa? Mi esposa, ¿quién no cocina? Yo cocino, pero, ¿qué hace? ¿huevo frito? No, sé cocinar arroz, pasta, pollo, carne, sí me cocino, pero cuando me toca estar solo, de resto, si no, no me pongo a inventar, hago lo más simple, le digo a ella que me haga las comidas, y ya, ¿comida favorita? Arroz con pollo, me gusta mucho, el que me hace, y bueno, las arepas que me hace mi esposa, aunque son malas, le digo que por lo menos una vez a la semana, me tengo que comer una arepa, ¿son malas? Por las harinas, o sea, usted dice, no que son malas las arepas, pero, para uno, pues, por las harinas, por las harinas, sí, o sea, no es recomendable comer mucha, mucha arepa, o mucha pasta, entonces, yo también le digo que, a la semana, si un juego es el domingo, que me haga uno, dos días pasta, tampoco como mucha pasta, que a mí me encanta, entonces, es por, por uno, pues, porque eso, dicen que las malas más, y eso, hinchan a uno, y antes del partido, no se debería, pues. Características de un jugador exitoso. Creo que, o sea, estar mentalmente bien, acompañado de tu familia, de una buena mujer, de tus padres, de que, de tus suegros, o sea, de que toda tu familia te apoye, creo que, eso, entrenarte bien, cuidarte, lo que está diciendo la comida, cuidarte, y el descanso, creo que, todo pasa por ahí, y tener, esa ayuda, lo que te digo, o sea, que tú, que va a llegar un momento, que estás mentalmente, muy mal, y que tengas a tu familia, tú si eres querido, que, que te digan, por lo menos ahora, que jugamos contra la portuguesa, en Caracas, le comenté a mi familia, y ellos como que, concha, le gracias a Dios, que vienen, para, para nosotros ir a apoyarte, y todo, entonces, eso es, es muy importante. Es bonito. ¿Qué esquema, o de acuerdo a, los equipos en los que usted ha jugado, de sus características, de cómo se desenvuelve en cancha, ¿tiene algún esquema que usted diga, bueno, cuando juego en la defensa de esta manera, o nos paran así, yo me desenvuelvo mejor? ¿Tiene algún esquema favorito? O sea, yo, de toda la vida he sido lateral derecho, entonces, de por sí, si juego lateral derecho, es como que, sé más, es como que, lo que te comenté ahora de Juan, ¿sabes? Si a mí me pones de lateral derecho, yo voy a estar más adelantado, por decirte, si juego en otra posición, pero, yo de verdad, por lo menos el año pasado, jugué hasta en cuatro posiciones distintas, y no me, no me afectó, o sea, pero, o sea, donde yo siento que, no, no donde juego mejor, sino donde, donde entiendo más el juego, donde sé aprovechar más las situaciones del juego, es de lateral derecho o carrilero, que es casi lo mismo, pero, o sea, el año pasado a mí me tocó jugar de central, y de verdad que me fue bien también, en partidos me tocó jugar de volante ocho, volante cinco, y también, o sea, entiendo el juego, es lo que te digo, no lo entiendo tan bien como en el lateral, pero, pero se defiende, sí, sí, o sea, si me toca, si el profe me dice, no, te tengo que usar aquí o allá, lo puedo hacer, porque, de hecho, el profe cuando me llama, él me dice como que, ver, yo sé que estás jugando ahora de central por, por derecha, no sabía, y yo le dije, bueno, o sea, fue una situación que me plantearon, y yo, o sea, yo no voy a decir que no, uno que quiere jugar, como quien dice, uno es fiebrudo, y te dicen, mira, te vamos a poner cinco, le decís, no, no me metas, o sea, eso es como no querer jugar, me entiendo, y así no sepas, tampoco está mal, porque vas aprendiendo, o sea, en cualquier momento tú, un ejemplo que vas ahorita, en el mundo del fútbol, que se están usando muchos jugadores, en distintas posiciones, eso también te sirve, sabes, no como que, no, yo solo juego aquí en banda, y te quedas estancado, entonces, es lo que estábamos hablando, el otro día con los compañeros, que es lo que es los cambios de esquema, por lo menos, antes en Venezuela, se jugaba mucho con un volante 10, un enganche, me entiendo, después llegó, pasó un momento, que todo el mundo era dos delanteros, después no, vamos a jugar 4, 2, 3, 1, y por lo menos ahora el mundo del fútbol, es con dos carrileros, tres defensas, y, claro, me entiendo, o sea, y si tú no te reivindigas como quien dice, va a llegar un momento que, no, no, yo no me siento bien jugando de extremo, yo solo soy 10, va a llegar un momento que el profe, sabes, cualquier entrenador, este, no, a mí no me sirve, o sea, por más que, o sea, estás libre, por ponerte un ejemplo, y tú estás hablando con tu asistente, no, a mí me gusta Jeffre, y entonces el asistente dice, lo que pasa es que Jeffre solo juega en banda, y nosotros necesitamos jugadores que también jueguen bien por dentro, por fuera, o no sé, por ponerte un ejemplo, a mí me gusta bien Juan, a mí me gusta Juan Arango, dice, no, es que Juan Arango es enganche, a mí no me sirve un enganche, porque yo voy a jugar con tres atrás, dos carrileros, y dos delanteros, ¿me entiendes? Entonces creo que a mí donde me digan, yo lo intento, si me va mal, bueno, me tocará decirle al profe, o sea, fue mi error, pero yo prefiero intentarlo, y equivocarme, a no saber qué pueda pasar, porque, por lo menos, una vez en Metropolitano, que jugué de volante ocho, el profe me pregunta, no, ¿tú has jugado ahí? Y yo le dije, sí, yo he jugado ahí, métame, seguro, sí, mentira, nunca había jugado, o sea, yo había jugado de extremo, pero, o sea, es diferente, porque extremo es como lo mismo que lateral, porque vas por banda, cambió ocho, estás ahí en el medio, ¿sabes? Y donde está toda la gente, donde se roban las pelotas para contragolpear, y bueno, ese partido hice dos asistencias, y después queda la anécdota, que él me pregunta, ¿cómo se mienta le viene y tal? Ya veo que sí había jugado, y yo le dije, mentira, yo no había jugado nunca ahí, solo que si usted me necesitaba ahí, yo no le iba a decir que no iba a jugar, ¿me entiendes? Igual cuando el profe me trajo, él me dijo, o sea, en cualquier momento que yo te quiero usar ahí, de central por derecha, yo le dije, profe, donde usted me necesite, o sea, usted me está trayendo, y yo tengo que, como le dije en principio, retribuirle, y donde usted me ponga, yo voy a intentar rendirle lo más que pueda. ¿Qué piensa el profe Franco? El profe Franco, un vikingo, como dice él, la verdad que no había, no había estado muy pocos, bueno, con Javi Covela, que estuve con él en Lara, creo que él y Franco son los preparadores físicos con más calidad humana que he tenido, porque tú tienes los preparadores, ¿qué es el trabajo del preparador físico? o sea, al condicionarte y tal, al condicionarlo atláticamente, y ¿qué es lo que hacen ellos? Corre, ellos, claro, Franco a ti te pone a trabajo, pero él te dice, sabes, yo sé que en un momento tú estás cansado, y yo tampoco puedo estar te exigiendo, si tienes que hacer cinco repeticiones, y me haces cuatro bien, bueno, ya, hazme la quinta a tu manera, eso, a lo que tú puedas, tampoco, si tienes que hacer, no sé, por decirte una pasada en un minuto, tampoco me la hagas en tres, hámelo en uno diez, hámelo en uno quince, ¿me entiendes? Entonces, creo que esas son personas con las que yo he estado, que son muy, que tienen esa calidad humana, que te trabajan, pero también te entienden, te exigen, pero también te entienden, entonces, por lo menos ahora que estamos haciendo el tema de los doble turnos con las pesas, entonces él dice como que, no, aquí está todo planificado minuciosamente, y es lo que te digo, pues, o sea, es lo que te digo, él nos dice, vengan a hacer sus pesas, yo sé que es difícil, pero es lo que te digo, si hacemos seis repeticiones, ustedes me hacen cuatro bien, yo les hago una pausa, les hago un descanso, y me terminan las otras dos, con eso no hay problema, entonces yo creo que, que también el equipo corre lo que corre, por esa parte de esa calidad humana, de que él, claro, él nos exige, nos trabaja, nos pone a correr, pero él también llega un momento que nos entiende, y nos da cosas, que es la que nos gusta, que son los rondos, los reducidos, él a veces nos pone esos trabajos, que a uno el futbolista le gusta, y que tú a veces no te das cuenta, y él nos dice, te quejas porque te pongo a correr, pero te pongo un reducido, y me hace más metros, de lo que te pongo a correr, y yo, entonces nosotros, bueno, pero eso es lo que a nosotros nos gusta, pues, te hago una pregunta, y dice, claro, o sea, no te puedo ni dar mucho, ni quitar mucho, me entiendes, entonces es un equilibrio, que yo creo que eso, de verdad que él es un excelente preparador físico, y una muy buena persona, por eso te hablo de la calidad humana que tiene él, espero que le haya gustado el programa, No, de verdad que muchísimas gracias, es lo que te digo, o sea, uno no vive estos espacios, en otros equipos, y de verdad que, que es un lugar ameno, que es lo que te digo, hablas como, como si estuvieras hablando con personas que conoces de toda la vida, personas que, que aman el equipo en el que tú estás, y que, o sea, estamos todos aquí por el bien del equipo, y de verdad que, que se, se forma una conversación amena, y de verdad que muchísimas gracias por la invitación. Estuvo Jeffrey Vargas en los camerinos, hasta otra oportunidad. Gracias por ver el video.